Bueno, realmente la única cualidad importante que tiene la sandía fresquita es que se controla todo su proceso, desde la elección de las variedades, el marco de plantación, todo el proceso de producción, hasta el momento de corte, que siempre se hace por un especialista en el punto óptimo para que llegue al mercado en unas condiciones perfectas para el consumidor, tanto al mercado alemán, como al mercado inglés, como al resto de mercados europeos. Los controles que se hacen en campo son muy diversos. Primero, tiene un seguimiento continuo por parte del técnico. Cuando se considera que está cercano al punto de corte, se llama un especialista, que es un cortador que corta toda la sandía de la cooperativa y es el que busca el momento óptimo y a partir de ahí se organizan con las cuadrillas el momento de corte y su evacuación para que vayan los bosques y se haga una producción rápida que no se estanque en la cooperativa para que el periodo sea óptimo. Las variedades de sandía están recomendadas por el departamento técnico, adecuándose cada una a su zona y a su tipología para que tengan las características que buscamos en el mercado final, que son una consistencia adecuada, una carne crujiente, que tenga cero semillas o una cantidad muy pequeña y que tengan los grados bris adecuados y el sabor adecuado para la exigencia de nuestros clientes.